buenos días papá buenos días david tal y como prometimos en nuestro último vídeo hoy vamos a abrir dos cajas de la nueva colección de one piece two legends que ya han salido en japón en aquí en europa saldrán creo que en septiembre octubre por ahí vale para el otoño pero nosotros ya las tenemos voy a comentaros una pequeña anécdota de estas dos cajas y es que aunque las como las hemos comprado como otras veces en amazon japón estas nos las manda además amazon y además nos han tocado por sorteo y tú dirás como que por sorteo que es eso de por sorteo vale os cuento imaginaros amazon la misma compañía cuando hay un lanzamiento de este tipo de muchos otros tipos les llega una cantidad concreta imaginaros que hay mil cajas de estas vale y pero resulta que es un producto que tiene muchísima demanda entonces para satisfacer a todo el mundo lo que hicieron fue que te pudieras apuntar a un sorteo no es que te las vayan a regalar tú las compras pero el precio que te da amazon es el primer precio el precio más económico entonces nos hemos apuntado a todos los sorteos de todas las cajas de one piece que han habido de todos y no nos ha tocado nunca vale no sé imaginaros que amazon le llegan mil de estas y hay 50 mil personas que las quieren claro para repartir pues eso pues es muy difícil pues nos han tocado un correo un correo enhorabuena es usted seleccionado para si quiere comprar tiene derecho a comprar podemos podemos comprar un máximo de dos y dije adelante y bueno el caso es que claro amazon te da el primer precio y es que estas cajas cuestan unos cinco mil cuatrocientos yen más o menos cada una estamos hablando de no llega a 32 euros vale no llega a 32 euros y yo sabéis que precisamente en europa entonces claro aparte amazon está metido en un programa global de envíos a nivel mundial y amazon japón y dentro del envío ya va el tema de aduanas y todo sea no se tienen que preocupar de nada se compran se pagan y te las mandan a casa olvidado de que un papelito de dhl de no sé qué tienes que pagar no sé qué que hay dentro mandame no 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 nada pero más como si comprarás en amazon españa igual es lo mismo vale traducido las dos cajas nos han costado creo que no han llegado a 88 euros o sea con 44 euros cada una claro muchísimo más interesante que comprarlas en europa pero que también te tiene que tocar así porque si no es mucho más caro el caso compramos dos las vamos a abrir evidentemente alguna vez en alguna caja nos tendrá que tocar alguna arte manga vale es muy difícil la verdad es que he intentado averiguarlo pero no no he leído sobre el ratio supongo que habrá alguien que habrá abierto mil cajas y le habrán salido pues no sé dos tres cuatro y decirá pues cada 250 cajas hay hay un alterno manga no lo sé cada 100 cada mil yo que sé no lo sé no sé cuál es el porcentaje me gusta oye si alguien se ha enterado que me lo que nos lo diga aquí debajo porque tengo curiosidad simplemente vamos a abrir estas dos cajas intentaremos ir rapidito vale porque son bastantes sobres una david otra yo ya sabéis lo que me gusta one piece y en este caso por davis y me deja abrir la mitad cuando es pokemon no así que david cual quieres izquierda derecha venga va una abrimos esta como siempre las tejeritas pequeñas por ciento no las encontramos y mi agencia está que son más grandes a ver en un principio en un principio el ratio no debería de cambiar ya sabéis tenemos garantizado una alternativa creo que son tres o cuatro sr 90 son cuatro y te puede tocar un líder alternativo vale puede tocarte pequeño truque cuando hablamos y la última roja pues nos ha tocado un líder alternativo vale en este caso de esta colección en la carta alternativa la manga alternativa es silves ray light y sería increíble en nuestro caso a ver si nos toca vale voy a intentar venga la primera esto lleva también hace muy fácil voy a integrarlo y si no le tiro con la tijera bueno al menos venga va abro con miedo de los cartas me gusta cuidarlas bien y venga no vamos a comentar mucho de más de los artes que de los nombres ya sabéis que japonés todavía no hemos llegado venga primer líder normal vale a ver es que esto de abre fácil de verdad que lo veo abre difícil pero bueno venga david a ver cartas chulas y uno de estos doraditos como lo ves david nos tocará no el manga no la verdad jolín con que ponga jajaja que hemos abierto tantas ya y no no hay manera pues por eso vamos prefieres pensar en mínimos y si luego sale pues más alegría no si la verdad oye hoy llevamos un numerito de la primitiva si no sale son ¿cuánto eran? 63 millones 63 millones o sea que tenemos dado problema compraremos dos mil cajas de la caja momentum todo todo bueno bueno no nos ha salido nada ni siquiera una sr a lo mejor van a ser todas para mi eh no hombre tenemos que tener lo mismo porque son dos cajas iguales bueno lo mismo vamos a ver yo ojalá te salga a ti el manga líder alternativo y te salga todo ojalá ojalá venga a ver vamos nada de momento sobre los bastillos bueno se esperan para el final a ver voy a hacer el primer truco y va a ver es rojo no lo cometí más lo cometí más tú eh es bonito karakiri nada ni una sr de momento oye por cierto me estoy aclarando bastante bien uuuh parece que veo algo pero no es es un dong dong estoy con bañar los dongs eh como es neta que no jugamos me gusta a mi el Tony Tony Chopper eh tan guapo a ver o tenemos un líder normal no no es un dong las cartas míralo aquí está el dong el dong el dong bueno pues de momento de momento nada nos lo guardamos todo para el final venga a lo mejor es que no te va a salir nada hombre si mejor lo ves una doradita de estas sigo sin ver brilli brilli que tanto me gusta a mi también me gusta hay una alternativa asegurada no? eh si en un principio si no se si no reclamas madre hermosa Amazon Japón no es que nos han timado pero porque no que bonito ese arte bueno ni una sr va a ir todo de golpe va a ir todo de golpe va a ser como una mascleta que la ya viste ya sabe a que me a que me a que me refiero venga vamos allá madre mía la manga otro líder de este normal es si la manga nos toca somos ricos ricos bueno y rico es si no nos ponemos malos pues el precio está bastante mal venga vamos a ver seguimos uuuh parece que había algo David aquí hay algo uuuh no se si es alternativa o que es ah no una sr a ver jesús venga esta bonita esta bonita las sr pues si primera sr y nos quedan uuuh 8 o 9 sobres nada si nos vamos al apartado de las ya sirve podemos ver la escala de que primero empezó con 750 y después bajando hasta los 640 toda la colección nueva siempre pasa eso David ya a ver la gente se tira pero luego cuando pasan unos años ya va subiendo a ver todo depende la verdad es que las cartas uuuh parece que veo más brilli venga va a ver va otra a ver por atrás abajo no no es roja todos los médicos no se ha salido ya mira la mala vamos a ver no es una sr normal miro que pinta de bruto que pinta de bruto a ver a ver venga venga a ver venga que te has constipado hijo nos quedan seis, siete siete sobres, va en teoría nos deben de quedar en teoría, siempre en teoría dos SRs y la alternativa la verdad es que como nunca nos ha salido no sé si te saliera la manga no sé si es aparte de la alternativa o ya es eso no no lo sé bueno que nos saca y lo averiguamos vale, sobre el vacío a ver, dos, tres, cuatro, cinco seis sobres seis sobres si mínimo falta la manga y mínimo faltan creo que dos SRs pues cada dos sobres no es que se le da como venga va a ver, uff, nada bueno pues se va acortando el camino ¿te imaginas que en esa no sale ninguno y a mi me salen dos? pues hombre no, no me lo imagino para qué te voy a decir a ver ay, esto se me ha atragantado oye, iba bien con el laberio y fácil pero esto se me ha nada, no, no no me gusta, no chicos, os lo recomiendo mejor con tijeras que forzar las cartas porque luego se doblan las puntitas y ahí, he sacado la carta y me han dado un siete pues claro, es que no se puede sacar amartillado una carta o sea venga vamos ya una es bueno, 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 bueno se está poniendo emocionante la cosa cuatro sobres cuatro sobres no nos ha salido dos SRs no nos ha salido la alternativa vamos a ver si se ve algo se ve por aquí David creo que sí porque creo que no lleva bordecito a ver sí oh qué guapa, ¿no? qué bonita sí señor qué bonita qué chula qué preciosidad qué chula qué chula muy bien me gusta espera que le pongamos una qué cosa más bonita aproximadamente mira por dónde empezó está el tema mira, vamos a ponerle una mira por dónde empezó por los cuatro, ¿eh? y aproximadamente ahí estamos venga, pues nada preciosa ¿cómo se llama? por cierto se llama Edward Edward Newgate venga, pues habla Edward Newgate yo soy aquí de tasador a ver cuánto vale las cosas me ha gustado bueno, pues ahora uy estoy viendo por si no sale evidentemente insisto tres sobres mínimo una SR oh, qué bonita mira esta qué guapa está chula, ¿eh? es una SR pero mola mucho no sé por qué siempre me parece en Nami no sé igual tú en Nami pero no es verdad es Carlos Pudín es que siempre se me parecen si mira es Pudín si, si no, no si te creo vale vamos allá no tenemos líder alternativo una doradita y anda, pues mira solo nos han salido tres SR aquí está la siguiente SR qué raro bueno no es líder SSR nada nada vamos a sacarla directamente efectivamente aquí las tenemos edward edward midway venga pues nada pues bien pues ha salido el ratio normal que suele salir en las cajas vale bueno yo espero que me ganes venga David a mí me ha salido lo normal no ha sido una caja especial no ha salido el líder alternativo no ha salido caja manga así que venga va me quito te pones al ataque venga va venga abre la caja ahora viene la caja premium espérate 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 a ver si puedo ver esto no, espera que le doy con esto no, no, no si solo cuesta hacer esto ya está vale al ataque acá tenemos los 24 sobrecitos los 24 ¿no? no sé si 20 o 24 da igual lo que sea venga va de la caja voy a dejar ahí la caja la primera no es alternativa es que no somos de Japón unir a un don toma las cartas es que no somos nosotros muy de don no me gustan los dons ni de Japón la verdad mira esta cuando la tenga traducida vamos a apuntar a clases de japonés y una S y cuando me sigo oye este por qué quiere aprender japonés pues mire porque es que como coleccionamos cartas de One Piece y de Pokémon échame todas estas cosillas para aquí vale aquí eso es vale madre mía mira esta carta el un pollo para qué decirlo si es que es la verdad oye te los voy a cortar no es a mí me gusta la verdad no tienes ahí saca la vez el manga luego está este un oso mira se va la mía es Minecraft literalmente el oso polar con el pico del Minecraft que puedo decir no hay alternativa oh brilli brilli no tiene esa alternativa ¿es entrenador? no ¿seguro que es alternativa? si mira no tiene el bordecito a ver venga venga oh qué guapa qué guapa qué guay ya te digo que me has ganado con la alternativa qué guapa que está esta otra para acá otra para acá que le pongamos qué chula mira esta se llama está guapísima esta JP Geico Moria Geico Moria vale chicos aproximado a los 33 mira qué chula mira qué chula qué chulada de carta qué reflejos qué bonita qué bonita bueno creo que me has ganado de momento ya la alternativa me has ganado vale va venga siga abriendo siga abriendo saca ahora el alter manga esto no sé un mono luego mira esta alternativa pero no es alternativa no es líder normal líder perdón sí toma yo te lo sigo dejando por ahí mira es casi esto qué chula no sé te vas a hacer un soltero una campana mira es un gato hello kitty literal oh mira esta no la tenemos sí es esta no sí es esta misma sí pues sale mira repe ya tenemos ese repe vale bueno evidentemente pedimos que no nos salgan repes Dios hará la fortuna por favor no nos mandes cargar nueve mía mía un pollo y una r es que no somos de japón no conocemos no 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 hay algunos que no sepamos mucho pero sabes como el toni toni chopper ya os decimos que uno de los viajes que queda pendiente y queremos hacer es a japón si hacemos viaje a japón si que nos vamos a hinchar yo quiero ir a un hotel que se llama hotel de los gatos hay gatos de todo tipo mía un mono jolín con los monos que les pasa luego está un desnudo luego está este y una r a ver algo con este a no es a los chinos los que les gustan los animales el año del no se que mía esta ya luego está un pulpo luego este y una r venga cuando no va a salir la alternativa es esa es la alternativa no no la alternativa de ah bueno si te sale si te sale si te sale puede que no te salga está el oso del minecraft y este puede que no te salga no está asegurada no se cada cuanta pues si no sale ah esto también es mío claro me quedan dos esos y esos así que sigue abriendo aquí están estas y una r jolín con las r tío a ver eso ah esa es doradita ves mira la doradita oh oh otra otra pero que has hecho david que has hecho que has hecho que guapa que guapa como lo has conseguido escúchame dos alternativas ahí si que me has como puede ser dos alter no si 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 aquí mira dos alter chula anda ay bueno pues vale pues nada me has dejado cajita con dos alter vamos vamos allá venga ahora la manga y un entrenador venga vamos vamos allá venga va mira esta por cierto escúchame esa alter da da mirad mirad una cosa mirad es la la del sobre es la del sobre que chulo como mola david no me lo esperaba si hubiera sido un entrenador si pero otra alter diferente no no me has dejado uy que a lo mejor viene otra otra no eh no creo no creo no creo oh mira esta no 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 oye te imaginas que me sale otra me gusta me gusta me gusta como me salga otra ya hemos tenido que ver demasiada suerte venga otro y monkey di rufi no esta es monkey di rufi si no si no hay bordecito mientras de este líder alternativo está un pollo a ver que hay y una R a ver lo más normal es que ahora salga todo R R luego está esta que tampoco hay ¿Algún líder? No, SR creo A ver Sí, SR ¿Otra vez? Mira, a otro R. Bueno, está mola A ver, esos días Es de la suerte Dos sobres Quedan dos A ver Una roja No, pero será de la... No, te he imado, me he imado No te he imado, se me ha caído Esta ¡Oh! A ver A ver, saca, saca Oh, mira, es el líder No, será una SR ¡Oh! ¡Qué guapa está esa, ¿no? Estaba en el final Sí, ¿verdad? Pero es diferente esa carta Oye, habían cartas que son R Pero que también son R Toma, hecha ¿Ya está, David? Oye, a lo mejor este es Alter, ¿eh? No sé Es rarita Es... Me recuerda a las cartas Magic ¿Ya está? ¿Ya no hay más sobres? No Venga, pues haces el resumen Que sí Que sí, que te he timado Que me había guardado ¡Ja, ja! ¡Ah! Oye, sí, de Dios Que te he engañado ¡Ja, ja! Es que sí me engaña él Venga, a ver Va A ver, primero Buah, aquí sale una alternativa A ver No, no A ver, da la vuelta Venga Una SR Una SR Venga, pues una SR Ya no está mal ¡Ah, qué chula! Esa no la tenemos Oye, vamos a... Me recuerda al malo de Mad Max Antes de acabar vamos a ver esta La peli de Mad Max Vamos a ver esta si es alternativa, ¿vale? No creo No hay que ver Pero vas a ver que es diferente Es una especie de holo así, rarito Tipo... Como las cartas de Magic Pues es eso El desarrollo No, no Bueno, pues nada No, no Resumen, David No es, no Resumen, David Que nos han salido dos Alter Que no nos esperábamos Eh... Las SR A ver, venga, va Bueno, resúmenlo todo, va Que nos han salido Todas las cartas, va Los especiales ¿Y tú, Walter? ¿Aquí? ¿Qué es ahí? O sea, en una caja no se ha salido un Alter Y en otra caja no se ha salido dos, ¿no? Sí Las SR Que son muy chulas La que más me gusta es esa Es esta muy guay Ya, luego me han salido de repetidas Ya que esta de la Walter De... ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿No nos acordamos? Se llama... Eh... No sé qué Es un nombre Edward Knitgate ¿En serio? Sí Me he dejado un poco A ver, mira aquí Ah, a verla Esa se llama... Edward Knit... ¿Te la has pasado? ¿Te la has pasado? Sí, sí Mira ahí, ahí Ah, es verdad Edward Knitgate Eso es Vale Luego esta se llama... Esta se llama... Está arriba del todo Arriba del todo ¿Seguro? Sí No, arriba está esta Se llama... Gecomoria 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 esa Y esta... Claro, tenemos que mirar el ordenador Porque si no, no sabemos los nombres Este... Es imposible Ahí está Ahí está Silves Rayleigh Silves Rayleigh Esa es Bueno, pues nada Genial Me gusta La que más me ha gustado No obstante, es esa Esa es una pasada No sé si se aprecian los brillos Y los efectos Y los rollos que llevan Pero es una pasada Es una pasada esa carta Esa la vamos a mandar a certificar Es lo que digo yo Así que nada Que esperamos que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Creo que será de fútbol Creo que será de fútbol Sí, es que ahora Pokémon está más parado Ahora en verano Paran más las cosas Y... Y fútbol, pues claro A ver, estamos en un... Ya en Eurocopa O sea que... Ya Mañana el partido final Mañana el partido final Vamos España Vamos Vamos a ganar ¡Uh! Espera, ¿cuánto crees que vamos a quedar? Bueno, ya va ¿Qué queda aquí de abajo? 1-0 1-0 Está bien Pues yo, sinceramente Me gustaría Tanto que la Premier La Premier La Premier No sé qué Que por cierto No gana nunca la Champions Y siempre están por ahí Porque, cago Con toda la pasta que mete Por eso me dirás Pero yo quiero Ojalá le demos Lo que a mí me gusta Que es un fútbol lección Le demos Una lección De cómo se juega el fútbol Que igual me la como, ¿eh? Que luego Nos meten 3-0 Y nos vamos Caletitos Pero bueno Yo voy a decir Un... Un... 2-0 2-0 Pero aparte jugando bien Que es como a mí me gusta Un 2-0 Me gusta Así que nada Suerte a nuestra selección Y nos vemos la semana que viene Adiós 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 Adiós